Hola pues este es el achona ferro mi compa Y están los tres atrás del escenario porque bailan abrazados entre ellos Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona La variedad de seis en la sección se recorre Que arruin los bailes y se compró una botella Que arruin los bailes y se compró una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la chona riego luego busca bailador Y la chona riego luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar La buena bochona nadie te puede igualar La buena bochona nadie te puede igualar Y la chona se mueve y la gente le grita Que mejor que la chona para en la quebradita Que la chona se mueve, que boca le toque Que vale de todo, que a ver nosotros de eso ¡Vamos! 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 La chona 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 La chona